como se escucha de voz ahora perfecto hola guapotes y guapotas cómo están estamos en un nuevo vídeo de racion y si tengo un nuevo micrófono papá y por si gustas puedes ir a facebook en mi página he hecho dos directos pero han sido de prueba así que no te has perdido casi nada el segundo directo fue con una compañera una amiga que por primera vez juega racion y el primero fue como un amigo no jugando golem básico y todo eso hay más para probar el micrófono ahora sigue dejando de lado eso venimos a lo que nos compete pero sin antes decirle que si a ustedes les gustaría que yo haga directo por youtube o por facebook me lo dejen en los comentarios y a qué hora a mí me gustaría hacerlo en la noche pero bueno los leo hace unos días yo hice un vídeo sobre las criaturas que racion no supo sacar provecho y a muchos de ustedes le gustaron estuvieron de acuerdo otros me comentaron otras cosas a otras criaturas y está bien para eso es para que ustedes digan su opinión así como yo lo digo y moisés bernales nos dijo faltó la green reaper y la medusa no quiero tocar el tema de la green reaper pero si el tema de la medusa que fue una cría que no coloque porque me olvidé y porque dije que mejor lo haría en un vídeo así como ahorita en un solo vídeo porque por estas razones amigo racion es un juego que está hecho en digamos en un tiempo de antiguo donde había caballeros castillos dragones pudieras tan loco amigo es algo así no pero la medusa dime el que criatura es no es una criatura mitológica que se aproxima a poder digamos de un ente algo como un dios dios creo que no no mucho pero se aproxima algo así no que es lo que hace la medusa la que tenemos actualmente lanza un tipo de magia verde y la medusa hace eso no papá que más hace te tira con la cola oye no hace ni mierda oye y se muere de un golpe ya dejando de lado lo que hace la medusa que nadie la usa es una cría de mierda vamos a google y que encontramos papá oye la medusa te puede congelar en piedra es una criatura mitológica que tiene que ver mucho con el racion tiene mucho que ver con eso encaja perfecto y que racion no supo aprovechar eso eso ya es de pendejos y colocar a crías colocar huevos y colocar huevos si han puesto crías huevos peloteros que no tienen nada que ver hoy antes acaso se jugaba partido oye poner una falla en amelia que si lo buscas en google oye significa a media caída que es una media dime hoy no me jodas no tiene nada que ver con el juego muy aparte de que está muy demasiado exagerado su daño demasiado exagerado racion colocar a la medusa administrar bien su ataque hoy hubiera hecho perfecto nosotros conocemos los elementos no el digamos tierra fuego agua aire todo eso de ahí ok dejándolo eso la piedra la medusa lo que hace este convierte en piedra eso todos saben porque todos a mis dos películas y toda esta pendejada no si la medusa hace eso porque un poder tan fuerte o sea yo obviamente que no estaría de acuerdo si a la medusa la ponían veneno eso ya sería pasarse de pendejos la medusa no hace eso pero que te convierta a crías y a jugadores en piedra no a todos obviamente a unos tres o cuatro hoy estaría perfecto porque porque es lo que hace y encaja perfecto también encaja también con el juego que te lo acepto obviamente que eso de ahí te bajaría poco luego te puede atacar con una cola o con lo demás oye no sé de dónde sacó racion la idea de ponerle una serpiente la medusa no es una serpiente papá la medusa que pudo haber sido el tamaño de un golem que tenga bastante energía su daño que no sea tan exagerado como la falen como el aracné hoy hubiera sido un jefe final perfecto como el diablo el diablo también está un poco exagerado porque al comienzo todos sufrían para llegar hasta el puto diablo y después para que te mate de un golpe eso ya es pasarse de pendejos sin duda la medusa hubiera sido más acertado hubiera sido más entretenido jugarlo tener esa cría hasta jugar estadias para derrotar a esa cría hubiera sido mucho más interesante en vez de poner a un diablo a una falla el diablo te lo acepto pero poner a la falla por favor es una opinión personal yo estoy que digo como hubiera estado mejor no la cría porque sacar una cría nueva cuando existen crías que le sacan la mierda un jugador que lo mata de un especial de un fair para eso no saques nada y ahora sacas una cría que no tiene nada uno no tiene nada que ver con el juego dos sus ataques no tienen nada que ver con la cría y tres desperdicias una buena cría mitológica muy acertada a ración sin duda la medusa yo creo que hubiese sido una espectacular cría y me voy a quedar con eso me voy a quedar con esa ambición de la o sea me voy a quedarme con ese pensamiento de que la cría pudo haber sido una excelente cría y rayo no lo va a hacer no lo va a hacer aunque en este vídeo los dudos que lo hagan y si lo hacen del reconocimiento que yo estoy que aportó la idea pero bueno dejando eso de lado que sabemos que no va a pasar es solamente eso es un vídeo que saben que me gusta hacer este tipo de críticas o aumentadas y todo eso de ahí no a ustedes les gusta y eso a mí me encanta que les guste pues vamos a los saludos saludos para héctor salazar jose a jiménez h a miguel acuña víctor vr daniela fukushima espérate fukushima para judith mari wilson gómez ramos fc barcelona eric david chávez michael minaya y kelvin salinas con eso llegamos a la parte final del vídeo espero que les haya gustado si quieren comentar su propia opinión opinión diferente sugerencias lo que gusten pueden hacerlo en los comentarios y yo encantado de leerlo también una buena una nueva idea para una nueva parte del vídeo un nuevo vídeo tal vez y yo encantado la verdad no olvides suscribirte al canal dejar tu rico like y compartir el vídeo tal vez tus amigos también tengan una opinión igual que la mía puede ser tal vez no tal vez sí quién sabe el mundo es un misterio por cierto si es que ha llegado hasta esta parte del vídeo dime si hago un directo te gustaría que sea en youtube en facebook a qué hora a mí me gustaría una noche es podría ser deseando la parte 4 pero está extendía todo listo porque ustedes no se aburran ver a mí refinando más 15 todos los ítems y obviamente que la misma cantidad unos 30 50 puede ser hasta 100 ítems sacándoles por 3 por 4 y eso depende de ustedes si les gustaría o no yo que me despido y nos vemos en un próximo vídeo papá